hola perdón que vengo un poco agitada porque vengo de la calle ahí y me falta entrenamiento viste vengo caminando y es como si hubiera ido hasta no sé dónde allá hay dos cuadras pero vine chapate y estaba viendo que mi vecino plantó si se le extraía que nunca me fijo se ve que los plantos de pila pero yo nunca me fijo unos árboles que son quedan como un cerco son divinos son árboles nativos y agarré digo voy a hacer un vídeo de esto que la gente capaz que no lo sabe vos lo que tenés que hacer en tu zona porque viste que los árboles nos dan oxígeno vos lo que tenés que hacer en tu zona es plantar árboles de tu localidad por ejemplo acá en uruguay hay muchos árboles nativos yo no sé los nombres de todos tan nativo que significa que nacen acá en esa zona no por ejemplo el seibo es un árbol nativo este otro que él plantó no es un seibo pero yo sé que es nativo el árbol ese que plantó que queda como en realidad como enredadera no perdón como cerco y es divino ya que vos tenés que plantar la gente planta mucho exótico que es exótico es es un árbol que es de otro lado por ejemplo acá en uruguay la santa rita no es un árbol de acá no es una planta de acá pero la santa rita no genera ningún desequilibrio en el medio ambiente pero por ejemplo acá otra cosa que está lleno es de acacias las acacias son no sé de dónde son de otro lado pero qué pasa la acacia es un árbol invasivo digamos es un árbol que cae la semilla y crece otro y otro y otro y eso genera desequilibrios importantes en la naturaleza yo no me acuerdo bien pero yo leí hace un tiempo que es malo eso por ejemplo el eucaliptus también es un árbol que acá está lleno pero qué pasa arranca a comerse el bosque nativo y eso genera un desequilibrio por algo en la naturaleza acá crece este el seibo esto lo otro pero claro si no tiene lugar para nacer los árboles nativos nacen esos otros árboles está que si alguien de los que está viendo el vídeo sabe por bien que el problema que genera pero genera varios problemas que hayan árboles exóticos o sea árboles de otros lados de otros lados en esta zona en una zona que no corresponde entender es la naturaleza es sabia o sea vos pensaba si vos a veces no entendés algo de la naturaleza o siempre mirar la naturaleza si quieres ver que está bien o que está mal vos mirar la naturaleza en cosas hasta en cosas boludas te das cuenta de que es así te da grandes enseñanzas mirar la naturaleza eso claro viene a ser como razonando luego no desde mi punto de vista será que si yo por ejemplo soy nativa de acá está no puedo estar allá y no sé en áfrica esto lo otro porque por algo vamos a suponer que la naturaleza no se equivoca está por algo así acá tengo que estar acá entendés no sé es un ejemplo boludo que te doy pero si yo tengo que estar acá y mi función es estar acá y tengo que limpiar la casa no me puedo ir a la casa del vecino a la casa del otro o hacer otra cosa porque si no no estoy haciendo lo que yo tengo que hacer entonces como que capaz que para este tipo de suelo esto lo otro lo mismo pasa con con los vegetales hay suelos que son estén ácidos y crecen determinadas verduras no crecen todas y suelos que son más alcalinos entonces vos tenés que ver antes de plantar qué tipo de suelos tenés donde es algo así pero está se me ocurrió ahora que venía pasando porque lo tenía re grande a los árboles esos y son divinos y crecen rápido la gente va y se compra un esto un lo otro un aquello está exóticos y demoran una vida en crecer hay esos árboles están acá pero el área de fauna de flora y fauna que en todos lados tiene que estar protegida entendés tiene que estar protegida porque los árboles son el oxígeno mientras que vos tenés oxígeno te preocupas de esto del otro del pelo de aquello de la economía está pero vos fijate está que hoy en día ese es uno de los problemas otro de los problemas que hay y que vos podés hacer algo es para es no consumir las cosas que son de un solo uso estos vasos de plástico parece una boludez pero yo agarré y compré estos vasos de plástico porque acá en esta casa si algo hacen con como si hicieran como si fueran expertos no es en quebrar vasos y vos tiras eso a la basura y después la persona que levanta la basura en algunos lugares hay este ahora acá ya no hay más recolector que sea una persona pero eso en algunos lugares si hay recolectores que son gente no ahora pusieron esa máquina casi así el container y lo tiras pero le puede caer en una vista a la persona que levanta la basura vos tenés que pensar en los demás también acá era una de quebrarse los vasos que dije no viejo ya está y fíjate que ahora hay unos platos también que parecen de vidrio pero en realidad son irrompibles esos platos no se rompen si se caen al piso no se rompen ideal para matrimonios conflictivos es una joda eso que te quería decir eso está bueno un beso de uruguay y nada chau